Y me llama el cocinero. Recita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Eso. Y la encontré porque me contaba la paellera agarrada. Y me metí entre las piedras de chipillones, de paro. Y cuando me entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. Y hago esto la mente paellera. ¡Azómate! 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 ¡Viva donde llega el agua! ¡Llega para el agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azómate! ¡Eso! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. ¡Ay, qué hace el bote! ¡Ya sepa ahora! ¡Colombo saco de arco! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paellera! ¡El suyo con el bote! ¡Ay, vadí! ¡El suyo con el bote! ¡Llama a la paella! ¡Ay, vaya! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡A Sevilla! Y me... me... Y al último que cuando ya salió la vien de regla... ¡Estamos llorando! ¡Ay, vaya! ...me cobró el tío la p... ...me cobró a 500 metros... ...y ya no fui más, me fui andando a cuerdos amarillos... ...hasta hoy... ...eso... ...me mandó... ...me mandó por la noche... ...había bajado por el agua y por la mañana había subido... ...cualquiera estaba ubicada a las paelleras... ...a lo mejor estaba en el... ...en el barco ese del petróleo... ...en el prestigio... ...en el petrillense... ...y ya no traemos la cocina... ...entré nuevo... ...y me dijo el cocinero... ...¿usted es el pinche nuevo o sí? ...resita, ¿no? ...me han dicho que te diga resita... ...eh, nuevo, ¿cuántos días va a venir? ...y digo, hoy estamos en mayo... ...hasta septiembre me ha dicho Pepe... ...y qué sabes tú hacer en la cocina... ...limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz... ...pues tú vas a estar aquí de pinche... ...pero como va a ser el primer día... ...vaya, vaya, para Sevilla... ...y me, me... ...y al último que cuando ya salió la bien de reglas... ...estamos llorando... ...me, me cobró el tío... ...me cobró... ...me cobró... ...a 500 metros... ...y ya no fui más... ...me fui andando con los amarillos... ...hasta hoy... ...a 500 cala... ...por ahorita lo que me lleve yo, más Sevilla... ...ah, ya, pues ya, pues ya, pues ya... ...ya, más Sevilla... ...ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya... ...te voy a ir... ¡Vaya!